Nadie habrá que pueda renunciar después a un baño en aquel lago Nadie habrá que pueda renunciar después a un beso tan bien dado No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos Ya no habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más Jamás Nadie habrá que pueda renunciar después a un picnic en la playa Nadie habrá sin ganas de saltar al sol y abrazar a las cabras Tú nacerás en un presente en el que el mundo es un regalo Y sé que te preguntarás a estos que moscas les ha picado No había nadie preparado para dejar de avanzar ¿Quiénes somos de verdad? Nadie podía sospechar que seríamos tan torpes Y es que el universo es paz y nosotros damos golpes Nadie habrá que pueda renunciar después a un magnum almendrado Nadie habrá sin ganas de bailar después la conga en cualquier lado No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos Ya no habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más Jamás No habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más Y es que el universo es paz y nosotros damos golpes. Nadie habrá que pueda renunciar después a un magnum almendrado. Nadie habrá sin ganas de bailar después la conga en cualquier lado. No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos. Ya no habrá dudas al prever que de esa fiesta no nos vamos ni de ninguna más. ¡Hamás! ¡Hasta la próxima! La, la, la...